Hola, aquí están. Bienvenido a mi canal de Todo un Poco. Antes que todo, me gustaría que compartan este video, denle un me gusta y dejen su comentario. En el día de hoy, les voy a enseñar cómo activar la alarma de sismo en su teléfono Samsung Galaxy J13 de una forma rápida y sencilla. Vámonos al tutorial. Primeramente, nos vamos acá donde dice ajuste y en ajuste, rodamos las rueditas hasta donde dice seguridad y emergencia. Seguridad y emergencia. Y acá donde dice alerta de sismo, le da clic. Entonces aquí dice alerta de sismo, no activada. La alerta de sismo no es tan disponible. Se desactivó el interruptor de ubicación. ¿Desea activarlo? Sí. Entonces le damos ahí. Luego, aquí donde dice activar la ubicación. Y aquí donde dice ubicación, desactivado, le damos clic en activar. Y ahí automáticamente quedó activada la alarma de sismo en caso de terremotos u otros fenómenos atmosféricos. ¡Gracias!